Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Sí, ya tengo la información, pues es Yalitza Aparicio, ni más ni menos, sí, actriz de la película Roma de Alfonso Cuarón, que saltó a la fama en esa película, nominada al premio Oscar, muy, ha sido muy criticada Yalitza Aparicio Martínez, hay quienes hasta recuerdan a Toñita de una persona, dicen, de piel de color, pues yo también la tengo de color, o sea, ¿Qué tiene de extraordinario? No, lo que pasa es que escribió un artículo, se volvió articulista del periódico New York Times, sí, el influyente periódico de los Estados Unidos, y eso no le cayó bien, pues a los mis reyes, a los que dominan el escenario en el país, que suelen ser de tez blanca de acuerdo a una plataforma llamada Netflix, que como nos ven en Latinoamérica, puros este hijos de papi, tienen que ser güeritos de ojos de color, y Yalitza Aparicio Martínez, que brilla con luz propia, ha sido criticada desde Bisoño, en programas de televisión, en programas de todo tipo, en las redes sociales no se diga, ha sido tendencia en estos días, primero porque mandó un mensaje a los médicos, luego porque es obviamente, ella es maestra de profesión, Yalitza Aparicio, el asunto es que no les acaba de gustar nada, bueno, pues ardan, porque una mexicana orgullosamente del estado de Oaxaca, muy orgullosa de sus raíces indígenas, habla de temas variados, ha sido bueno, que podemos hablar de Yalitza Aparicio, muchas cosas positivas, es una mexicana que ha triunfado a pesar del poco trabajo que ha tenido cinematográfico, pero que lo mismo se codea con grandes actores de Hollywood, igual aparece en portadas de revistas internacionales, y para la envidia, por ejemplo, de Laura Zapata, de Sergio Goyre, de Daniel Bisoño, de los mismos conductores de los espectáculos, pues ella requiere mucho menos para poder brillar con luz propia, como le digo, bueno, pues que habla de del IMSS, bienestar, del presidente Andrés Manuel, no ha declarado nada abiertamente, solamente dice y habla de de arte, de la cultura, del clasismo y del racismo tan tan oculto aquí en el país que pues que se tiene, mire, para ser actriz o actor, tienen que pasar muchas cosas, generalmente en este país, pues los actores, las actrices tienen que ser, que es blanca, tienen que ser de una belleza, pues casi, casi sin igual, bueno, eso era cuando las chorronovelas de Televisa y Azteca, sale Yalitza Paricio, lo mismo, su nominación al Oscar, ahora, columnista del New York Times, ¿cómo le quedó el ojo? ¿O cómo les queda el ojo a esos que impulsaron lo que ahora llaman polarización, que no es otra cosa que tener posturas encontradas dentro del mismo país? Mucho clasismo, sí, es que ya el hijo de cualquier funcionario político se convirtió en un mi rey, nunca les costó trabajo nada, y ahora una una maestra de originaria de Oaxaca ha triunfado, triunfa, sigue triunfando, y les arde bastante, hijos del prianato, hijos de papi de los mi reyes, con honrosas excepciones, por supuesto, les llaman mi reyes porque no hacen nada y gastan dinero a manos llenas, pues ahí tiene a Emiliano Salinas, que por no hacer nada, pues acabó en Nextium, ahí tiene también a la hija de Fox, tiene también a la hija del dueño del reforma, los mi reyes, tanto ocio acaba en eso. Del tema voy a hablar porque en el país, por supuesto que hay racismo, por supuesto que hay clasismo, no lo dicen, pero lo piensan, que por la piel, el tono de piel, el nuestro, el de los mexicanos, es así, normalito. ¿Qué pasó con Yalitza? Pues se escribió un artículo en el New York Times, y los medios de comunicación, pues obviamente dan a conocer lo que pasó con su trabajo que en el New York Times ayuda al país a ser menos racista. La actriz mexicana dio a conocer en sus redes sociales que publicó su primer artículo en el diario estadounidense después de convertirse en tendencia en las redes sociales. En Twitter, de manera concreta, ya es columnista de New York Times, apareció, apareció, se convirtió en tendencia por las imágenes que se publicaron de actores de Tres Blanca que protagonizan diversas producciones, son los famosos mis reyes, por lo que aprovechó para responder los comentarios racistas con una invitación para que lean su primer artículo titulado, en México, Roma incendió el fuego por la por los derechos de la trabajadora, que fue escrito en español y traducido al inglés, y donde hizo referencia al arte y la importancia de denunciar los problemas sociales para lograr un cambio. Y ahí está, como como va su sábado, fue el sábado que envió su aportación, su colaboración al periódico de New York Times. Yalitza Aparicio también mandó un mensaje respecto a las lenguas autóctonas, aquí lo tiene, déjeme pongo un extracto. Todas estamos conectados y formamos parte de una familia. y en las lenguas. Aparicio de un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todo el personal de salud, muchas gracias por cuidarnos y gracias por dar su máximo esfuerzo en estos días. Al resto de la sociedad, si pueden quedarse en casa, por favor, háganlo. A todo el personal de salud. Permítame usted, a ver qué pasó, Yalitza, no te me vayas. Su agradecimiento al personal médico, y mire aquí está lo que le decía, lo de Netflix, que bueno, pues arden ellos, como los mexicanos nos ven según Netflix en Latinoamérica, todos ustedes los ven. Salieron luego, salieron a decirle cosas. Y bueno, posiciones a favor, posiciones en contra. Ahí están los de Netflix. Si tanto ardor tienen, por qué no, pues por qué no darles voz a quienes… Y ahí está Yalitza, a quienes han hecho muchas cosas positivas. Yalitza, Aparicio, de la película Roma salta a la fama, y obviamente les decía que la comparaban con… bueno, hacían un comparativo con Toñita. Ha participado en diferentes eventos, esta mexicana bien nacida, esta mexicana ejemplar, que sin aspavientos, sin nada extraordinario, ahí está, mire usted, en eventos de moda. Ahí tiene a Yalitza, en portadas de revistas, digo, es un orgullo, una mexicana ejemplar, digo, ejemplar porque ha logrado escalar, pues, extraordinarios lugares a nivel internacional. Somos algo nuevo, simplemente somos personas que ya estábamos, pero que nunca nos habían volteado a ver. Nosotros mismos estamos llevando a que olviden sus lenguas, porque los están discriminando, porque no se les da aún las oportunidades que a los demás, porque muchas veces catalogan el hecho de que tú hables una lengua o que seas indígena, con que eres ignorante, con que no tienes la capacidad de hacer las cosas. Soy feminista, siempre lo he dicho, y siempre les aclaro que soy de esas feministas que buscan la equidad de género, porque se ha perdido demasiado este significado. Muchas veces creen que ser feminista significa ser más que los hombres, cuando realmente se trata de buscar esta igualdad que tanta falta nos hace. Ahí tienen sus opiniones de Yalitza Aparicio, múltiples premios, invitada en diferentes eventos. Es una celebridad, les guste o no, aunque algunos aseguran, pues, que es un tema más político que otra cosa, la revista People, entre otros, en los objetivos de Yalitza. Pues, hoy aparece ya en el New York Times con una columna de colaboración, es parte del New York Times, un periódico influyente en los Estados Unidos, en esta ocasión. Para bien, mire, le explico por qué lo de Yalitza Aparicio, por qué han aparecido los comentarios misógenos, racistas, clasistas. Esto tiene una historia. El Piranato construyó dos Méxicos. Uno, donde solo caben los que tienen dinero, los que tienen poder mal habido, o sobre todo de poder político que se filtró, o se mezcló con el poder económico, por supuesto. Y el otro México, de los de a pie, de los invisibles, de los que nadie vio, lo dice Yalitza, ahí estuvimos siempre. Esa gente, millones de mexicanos, pues, son a los que nos representa Yalitza Aparicio, una mexicana extraordinaria. Bisoño, Goyri, Zapata, gente frustrada del medio del espectáculo no puede ver esto. A esa gente, millones de mexicanos que somos la gran parte de este país tan hermoso y tan saqueado, es al que la Cuarta Transformación pretende cambiarle la cara. Por supuesto, están los ataques de que no se trata bien la contingencia. Hay muchos temas, sobre todo de tipo político electoral. Los gobernadores toman partido, todo el mundo quiere llevar agua a su molino. Y Yalitza Aparicio refresca las redes sociales incluso. Qué bueno que tiene una columna, una colaboración ya en el New York Times. Qué bueno que sigue demostrando a propios extraños que no es y que no deben ser discriminados. No debemos ser mal vistos por la sociedad, por el solo hecho de nuestro tono de piel, o por hablar una lengua indígena o un idioma, como llaman ellos. Porque finalmente son los pueblos originarios de nuestro querido país, tan saqueado, tan vejado, tan humillado, por ese prianato que no se acaba de ir y que se resiste a los cambios de la corriente de pensamiento de progreso, de igualdad, de dejar a un lado la fanfarronería, la fantochería, y llegar a reconocer a esta mexicana ejemplar, Yalitza Aparicio, que les ha callado la boca, el hocico, a todos los comentócratas, hasta del medio del espectáculo, que andan muy fufurufos. Yalitza Aparicio, sí, sí, don fulanita, doña fulanita, la gaviota, la primera dama, todo eso, pues esos son los mis reyes. Y Yalitza Aparicio, mire, que te cita, no para, la han invitado a festivales de cine, fue nominada 2018 al premio Oscar por su actuación en la película Roma, ha estado en las portadas de importantes medios de comunicación, ahora aparece en el New York Times, que le parece Yalitza Aparicio. Y dice, o decía Sergio Goyri, en la misma que Laura Zapata y entre otros, que pues ella no representa al gremio artístico, tampoco lo ha dicho así. Ella simplemente se dice muy orgullosa de sus raíces autóctonas, oaxaqueña, mexicana, de mucho corazón y de mejor hacer. Ella es Yalitza Aparicio Martínez. Bramen, bestias del espectáculo. Y los mis reyes, esos del Netflix y de otros, pues sigan con lo suyo. Ya por eso nadie los ve. Bien, por Yalitza Aparicio. Amigas, amigos, es para refrescar la imagen de este dominguito para todos ustedes. Están enlace ahí en mi canal 54, su canal con su amigo Albino Córdoba. Las espero, los espero en la próxima. Órale pues, nos vemos, nos vemos, nos vemos.